Música Barranquearon el estómago Voy al doctor que cuenta nada Nuestro amigo delantero se repetirá Colomame, 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 Colomame Si no es nada no lo supo y al piso cae en mal Su carro la tome ya, su cambio le va por la fiesta Colomame, Colomame, Colomame Colomame, Colomame Colomame, Colomame, Colomame